Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero estén bien, yo soy DrunkenWord21, y estamos en un nuevo video para el canal, y esta vez, nos encontramos en una partida improvisada con mi hermano, xd. Y quise compartirlo con ustedes jajaja, espero les guste el video, sin más que decir. Señor producción póngame el video, xd. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!